Señores, hay gente despistada y Mónica Noguera. Sí, pues fíjense ustedes que la semana pasada fuimos afortunados, ya que tuvimos la visita de esta chilanga ojiverde que radica en los Estados Unidos. Pero el asunto es que llegó acompañando sus compadres Juan Soler y Maki a la inauguración de un restaurante, fíjese usted, italiano, pensando más bien que se iba a echar unos buenos taquitos al pastor o de perdida un molito con pollo. Me gusta mucho la mexicana, los taquitos al pastor, el mole, los chiles en hogada. Oye, ¿y eres buena cocinando? No, no cocino absolutamente nada, todo compradito, todo, todo de restaurante comprado, sí. Pero mira, ahorita vengo para acá para probar uno más. ¿No crees italiano? Pues de lo que sea, lo que sea es bueno. No, no importa, aunque no cocine yo con eso. Pues no, Mónica, te cambiaron el pollito por las pizzas y pasta para la otra más abusada. Si no, los demás podemos creer que nada más vas a donde te lleven, así sin saber a dónde, como los caballitos.